Nos corresponde, a partir del primero de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Gracias al General Luis Cresencio Sandoval. Gracias al Almirante José Rafael Ojeda por lo que le han dado y lo que le dan a nuestra patria, por lo que le dan al pueblo de México y a la Nación. Gracias a todas y todos los que forman parte de esta noble institución. Larga vida a la Guardia Nacional. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige.